No, es demasiado poder ¿Podremos controlar todo este poder? ¿O es demasiado poder para controlar? Kyle nos da inmunidad Se convierte el señor Swain ¡Límites! La resistencia, la de lachado Ahí viene, ahí viene A ver, carrusel, espátula quiero No hay espátula, espada entonces Aseguremos una espadita Quitan la espada, arco Vamos por la vara Lento, hay que mejorar Hay que mejorar ese carrusel Tenemos vara Con vara podemos hacer guinzo Podemos hacer morelo Podemos hacer sombrero de rabadón Y tenemos un demonio Vamos a ver qué onda ¡Dale, Varus! ¡Dale, Varus! Ahí está la espada Está mal, no está mal Me encantaría una espátula Una espátula por demacia No quiero vender este Varus Me gusta un Varus Como objetos Elisa es muy mala Pero nos da demonio ¡Uf! ¡Quiero oro! Me gustaría oro A ver si sucede Oro, bien Tenemos oro Tenemos espada Tenemos Varus Estamos bien ahí Esto nos sirve mucho Para arrancar Tenemos buen arranque Hay que meter un caballero más Tipo así Pero el Varus va a jugar El Varus va a jugar 60, 60, 60 70 el Varus Si conseguimos otro cazador El Varus viene muy bien Lo que hay que ir viendo Son los objetos Tenemos espada Tenemos... Estamos bien con objetos Vamos a ir Draven Puñito Acá estamos para subir Y puñar Puñar acá Tranqui Crítico y evasión Vamos a pensarlo un poco No hay apuro Pensemoslo un poco Meditemos Meditemos la decisión Y veamos Qué podemos hacer acá Este centro Molesto Buena flecha Por lo menos lanzó flecha Bolivar Maten ese Bolivar rápido No Ope Bolivar Uff Arañita La arañita gana Bien Viene arañita Debería usar los objetos Porque quiero racha de victoria A la Elise la vamos a vender Caballero Caballero Tenemos cuatro caballeros Muy bueno Cuatro caballeros Me gusta mucho Puedo vender Puedo vender Puedo vender Si vendemos cuatro Quedamos en seis Vamos a dar una espada Garen Crítico evasión Vamos así a ver Creo que a Garen Le podemos dar la espada Porque Sabemos que lo vamos a vender A Garen Una espátula es buena idea Un arco es buenísimo Creo que mi prioridad Es el arco La prioridad sería el arco Tenemos una cata Buscamos cata de una vez O bancamos un pelo cata Me parece que no la necesitamos ahora Vamos a forzar subir No tenemos los caballeros nivel 2 Pero no importa Subamos Subamos a nivel 5 ya de una vez Va a costar más conseguir A los nivel 1 Pero no me molesta Porque no podemos perder Hay que ir por racha victoria Queremos ir por racha victoria Queremos dominar el juego Desde el comienzo Tenemos algo decente Para hacerlo No algo muy bueno Pero bueno Esta elice con demonio Está buena Y nos va a salir un Varus Ahorita nos sale un Varus Necesitamos algo Para acompañar el Varus Puede ser una Vayne Idealmente una Ashe Esta es la Vayne Hay dos arcos Si no esto también Para la sanguinaria El arco es prioridad Bien Vamos con la sanguinaria Parece ser lo mejor Ahora sanguinaria Así que hagamos Que suceda Bien Le damos a Garen De una vez Comprometemos la sanguinaria Ponemos a este chavo En el medio Y ponemos a la gente Más atrás Tipo así Uh ¿De dónde Esta tipa ¿A dónde se fue? Vendemos Buena flecha Tenemos otro demonio Pero no es prioridad Estamos en cuatro Estamos ganando Buen interés Vamos con partida Vamos con partida perfecta Tenemos buenos objetos Para Drev Y nos falta un arco Tenemos un poñito De adorno Puedo vender uno Puedo vender uno Acá Puedo vender uno Al morde Al morde podemos vender Si ganamos No necesitamos vender nada Y vamos a ganar Así que estamos re bien Mira rapidez 0.70 40% Duplicar Muy bueno Cada tres segundos Los cazadores Tienen probabilidad De duplicar Muy OP Muy OP Cazadores Se volven locos Ta 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 Vamos así Un Varus Acá a ver si Nada es lo mismo No va a lanzar La flecha bien Puedo vender Pero si vendemos Es solo tres Y nos vamos a subir Así que compramos mejor Acá estamos a doce Creo que podemos subir A seis Ahora Vamos a subir Seguimos aprovechando La economía Y viendo de subir Penalizando todo Bien Esto es bueno Puedo meter a esta chica Ahora Dos Dos Ta 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 No llegamos Tenemos un Morelo Vamos así Sacrificamos Vamos a Vayne Dejamos a este Un poquito para acá Este un poquito acá Este un poquito acá Así nos protegen Un pelo más Y el carry Tiene tiempo de actuar Igual necesitamos Varus 2 Está lento El Varus Puede ser Una garra trampa Por ahora Vendemos acá Venimos bien Esta Katarina Estamos bien Vamos a vender Está bueno mantener algo de caballeros Tenemos solo dos caballeros Podríamos meter cuatro Pero esta tipa es fuerte A ver A ver la flecha Boom Uh Y vación No importa Ah este chabón capaz Nos gana Nos ganó Los tiene nivel 2 Nosotros somos muy nivel 1 Todavía No están en los planes Pero bueno Gastó el oro El gastó el oro Igual Se arrolió Demonio Este puede ser Pero es para vender Tres Y cuatro Siete Vamos a vender A Jinx No estoy seguro Si es la mejor idea Este Varus bro Necesita hacer nivel 2 Urgente No están aguantando Las líneas defensivas No hay espátula Hay un Draven 1 2 3 Voy por el Draven O por la armadura Vamos por Draven Aseguramos Draven Le colocamos Full Sanguinarias Hay que aguantarlo Igual Me parece El cazador Es mejor que Draven Ahí está el Varus Por ahora Este no va a ir Las Vayne En teoría No van a ir Aunque suban de nivel Prefiero Ashe Estamos a 22 20 24 1 2 3 4 5 6 Deberíamos meter Más caballeros Deberíamos vender También Podríamos confiar En Draven Ya Están haciendo Un buen trabajo Los Uff Que bien Esa flecha Del Varus Fue OP Que deberíamos vender 4 1 2 3 4 No vamos a vender Vamos a bancar Vamos a bancar Un poquito Vamos a bancar Vamos a bancar Vamos a bancar Estamos a 22 Quiero subir urgente A nivel 7 Barus está haciendo Buen trabajo La eliza Debería estar acá Está aguantando Un poco más Y tiene la garra Trampa También O sea Está buena Acá Para anti Blitz Gran Pero del resto Me gusta más Acá Ahí saltó No pasa nada Bien Dale Varus Dale Lenteja Ese Varus Uh Que lento Está Mátalo Bien Que lento Está Mira 0.45 Está roto Ese guante Está bueno Gran guante Hay que guardar Adrigiven Voy a apuro Tenemos dragones Tenemos Cambiaforma No sé Si vamos Dragones Me parece Que no Pues no tengo Objetos Para dragones Podemos ir Dragones Dragones Caballeros Tal vez Vamos a ver Que objetos Nos dan Y podríamos ir Dragones Caballeros Convertir a alguien Caballero Podríamos hacer Un sombrero De rabadón O podríamos Esperar Para una Guinso Mejor Creo que Lo más Eficiente Es esperar A la Guinso Justo Me vas A agarrar Alvarus Varus No Claro Posicione Malísimo Pero malísimo Posicione Bien Podríamos Sacar A este Tipo Por ahora Estamos En nivel 7 Tú vas Acá Tú vas Acá Tú vas Acá Tú vas Acá Chispa Iónica Silencio Podemos 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 Ir Dragones Caballeros Nos falta Un pantheon Y este Objeto Iría Para Ah Límites Nos liberan Del dolor Dolió Igual Esa liberación Del dolor Dolió Estamos Un pantheon Por si acaso Vamos a ir metiendo Un dragón Vamos Así Por ahora A ver Tres Caballeros Hay que meter Un caballero Más Dale Cata Dale Dragón No Se la bancó Se la bancó El dragón El Varus También Creo que nos conviene La El arco Sí Uh La espátula Era buenísima También Ya tenemos Bueno Tenemos el arco No importa Tenemos el arco Hacemos una Guinso Y nos conviene Meter un caballero Más Por ahora Bien Ahora sí Vamos a subir A 8 Para buscar A pantheon Y a kyle Habría que buscar Una legona También Es como la Estoy pensando Hacer algo parecido A la pared No es la pared Pero se parece Bien Varus Uh Lo agarraron La araña No La araña Nos carrera Nos carrera La araña Dale Varus Bien Se volvió Loco Límites Varus Buenísimo Bien Podemos aguantar Economía Eso es buenísimo Uh Estaba la popi Me dormí Ok Podemos ir Draven También Porque tenemos Tenemos esto Tenemos objetos Perfectos Para Draven Vamos a ver Que va la gente No tiene Draven No Draven No Draven La gente Tiene dragones Y no tienen Draven Creo que nos conviene Ir Draven Vale chicos Vamos Bien Varus Se volvió Loco Varus Mátala 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 Viejo A la vie Mátala Al Chen Bien Murió 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 Se volvió Loco Varus Bien Vamos Varus Flecha Límite flecha Bien Ahora si vamos a subir Entonces podemos ir dragón Todavía Hay chance Bien Ahí llegamos A nivel 8 Con economía Perfecta Entonces ahora Toca rolear Con calma Sin apuro Ok Tranquilito Te podemos ir Kyle Carrey Podemos ir 6 caballeros Imperiales Me gusta también 6 caballeros Imperiales Uh metí este Sin querer Podemos ir 6 caballeros Imperiales O podemos ir Caballeros Dragones Depende si nos sale Dravens Depende lo que nos salga Nos sale una Otro arco Y otra espada Leona Ahí nos salió El noble Nos falta un Pantheon Nada más Vamos un verdugo Gigante Podríamos hacer otra Ginzo Pero creo que el verdugo Me gusta más Uh este va a estar Stuneado por 10 horas Miren 10 horas Otra vez 10 horas más Otra vez Otra vez ¿Qué le pasa bro? Miren No hizo nada Me lo dejaron Stuneado durante Toda la partida Ese Kyle Bro Está muy roto El Kyle Es por el objeto Era buena idea También armar Ese objeto Draven Tenemos caballeros Con 2 imperiales Draven Tiene buffo imperial Estamos bien Lo malo es que Draven Tiene un objeto Suelto Si hubiese tenido El verdugo Hubiese sido genial Vamos a migrar No estamos comprometidos A draven A menos que salga Swain Depende si sale Swain o Pantheon Dragón Este ya lo quitamos Esto puede ir acá ¿Qué le pasa? Falta un dragón Este dragón Se la banca Le falta Tuviese resistencia Mágica Este dragón Se la bancó Igual 6 caballeros Es buenísimo Ya con 6 caballeros Estamos re bien Tenemos que terminar De usar los objetos Bueno Podemos ir con Swain Podemos ir con esto También Vamos con Pantheon Podemos ir con Falta un caballero Falta un caballero Podemos ir con el Hay que subir a 9 Y hay que meter un sexto caballero Tenemos caballero 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 Este no va Caballero Ahí está Caballero Bien 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 Vamos Bien, Kyle Está roto Kyle, bro Está roto Miren, miren, se volvió loco Bien Está muy buena la composición Seis caballeros Así vamos Un silencio Aquí le damos maná Mejor a alguien que ya la... tipo a Pantheon Le podemos dar también a Aurelion Quiero subir Quiero subir más que todo para subir de nivel a Kyle y a Pantheon Y metemos a un Imperial Puedo meter a un Swain Maná Silencio Silencio acá Y maná acá para que lance el ulti más rápido Mordecaise mejor que alguien No, fantasma puede ser Hechiceros tenemos uno solo Un Dragon más No, hay que... Hay que subir a 9 Y rolear todo el oro en la próxima Esta es una versión de la pared Esta es la pared Advance Pared 2.0, bro Mire, con Kyle volviéndose... Uh, me mataron al Kyle Necesitamos Pantheon 2 urgente Y Kyle 2 urgente ¡Vamos! Límites El Aurelion se la está revancando Si subimos, ¿qué metemos? Dijimos que queríamos meter otro Imperial Que quería... Que normalmente sería Swain Otro Imperial que debe ser Swain Ok No No, 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 no Bien Draven sin objetos no funciona Vamos a sacarlo Este también Este también Este ya no va Este no va Vamos Pantheon Bien El Verdugo capaz mejor en Kyle Para que tome en consideración Pegasita ¡Está! 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 Mueren mis manos Si rentarse de nuevo Swain El señor Swain Acá Y a Darío acá cuidando Bien Señor Swain Dragón ¡Vamos! ¡Señor Swain! Nos falta un Kyle Un señor Swain Y un dragón Kyle Señor Swain Y Pantheon ¡Vamos! Este dragón Hace todo Silencia Pega Mientras Kyle me da Miren el sustain Que da Kyle Bro No tiene sentido No muere nunca Ahí está Y eso que no tiene el Shoujin El Kyle Si no ¿Sabes qué? Creo que ahí tenemos Un Shoujin Para Aurelion Sol Para el Pantheon No es ideal No es ideal con el Verdugo Pero bueno Es lo que hay Pantheon ¡Increbrantable! Kyle ¡Vamos Kyle! Este Kyle 2 se va a volver Loco Bro La locura La locura Dos aliados Los escuda Está roto Está roto Kyle Está roto Kyle Nos falta El señor Swain Algo más No Otro Kyle No Está el señor Swain Este tiene el señor Swain No tiene el señor Swain Este va a saltar Por acá Este tiene Todo el mundo Acá Estamos bien Podríamos ponerlo Más al frente Pero ahí está bien Bien ¡Limites! El Swain Los está quemando Pero durísimo Mirá chabón Puros level 2 Todo bien Todo chévere El Kyle Es tanque Bro No piensen En Kyle Es tanque No creen En nadie Se muere sola Maten a esa Evelyn Bro Esa Evelyn Peligrosa ¡Limites! Límites Falta el señor Swain Atento Señor Swain ¡Demonio! ¡Demonio! Si hay caballeros Quiero mantener No tienes Hextech ¿No? No tienes Hextech Capaz Demonio Sejuani Si Demonio Sejuani Ya no tengo que cuidar Hextech Swain ¡Vamos! ¡No! Es demasiado poder Es demasiado poder para controlar ¿Podremos controlar todo este poder? ¿O es demasiado poder para controlar? Seis caballeros Dos dragones Dos guardianes Dos demonios Dos imperiales Sucedió Caballeros dragones Ahí va Los barrio a todos Chao Kyle nos da vida Kyle nos da inmunidad Se convierte el señor Swain ¡Limites! Está muy buena la composición Inténtenla Y recuerden Superen sus límites En la vida Y en el TFT Nos vemos en las ranquecitas Pam, pam Pam, pam, pam Pam